¿Cuándo será que el hermano mío va a dar esa droga? Gracias a Dios que los padres de nosotros están bajo tierra Si no, imagínate, lo hubiera matado Si lo hubiese visto como está ese hombre ahora mismo Mi hermano mío parece él, Dios mío La verdad mía, no lo he dejado Mira, qué solazo, mano Tengo hermano hoy Déjame ver si el hermano mío me da 100 pesos No, yo le voy a decir que es para comer Manito Hermano mío Hermano Hermano mío Hermano Manito Dime a ver, esa bolsadera ¿Cómo estás, manito? El diablo, ahora mismo estoy pensando en ti, mijo Sí ¿Y tú por aquí? Tú sabes Pasando trabajo como siempre, con un hambre del diablo ¿Y de quién es la culpa eso? Imagínate, después que papi y mami se murió Yo no hay que hacer con mi vida, por más existe Esa es la suerte que ellos murieron antes de verte como tú estás ahora mismo Tú te imaginas que yo te iban visto de la manera que tú estás ahora mismo Adiós, doble muerte, habían sido por ellos Mira, yo no vine a discutir, viejo Yo creo que tú me regales 100 pesos para yo comer algo ¿Cuánto? 100 pesos Pero venga acá, tú me ves a mi carebanco, soy millonario Yo a ti no te doy 2000 pesos ayer ¿Qué tú hiciste con esos 2000 pesos? No, yo lo pagué que lo debía Ah, pues vaya entonces Que usted le pago Dígale que le regale 100 pesos más de nuevo Dámelo 100 pesos, viejo No, tengo coja de todo hoy para ti Dámelo 100 pesos Si te doy 100 hoy, mañana viene y me pide 200 Y después 300 y así por el estilo, no No, no, usted me dijo a mí que usted necesitaba 2000 pesos Y yo se lo di a usted ayer sin ningún problema Así que vaya a ver lo que usted va a hacer Escúchame a mí, escúchame a mí Dime Dámelo 100 pesos que papi, yo comer algo, viejo Por favor ¿Tú quieres los 100 pesos? ¿Para qué tú quieres 100 pesos? Para comer algo, viejo, para comer algo Yo no he comido nada Dámelo 100 pesos Está bien, mira ¿Te gustan los bizcochos? No, pero yo te voy a dar un bizcochito Te voy a dar una sopa Para que vaya y la haga Tú haz que yo lo que yo no tengo Tú fallo no tengo No, mi hermano, miren, miren Para que te vaya a meter de droga Para eso Yo te digo 1000 pesos ayer a ti Y ahora es que es 100 hoy Mira, 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 a ver Mejor vete media kilo Que me vaya aquí ahora mismo Está bien Está bien, está bien Está bien, vaivita Está bien Pero ven acá Pero estos se creen como que Porque unos son hermanos Y van Y ya creen que uno es el banco Y porque tiene, gracias a Dios Me mantuve con este negocio Y también quiere venir aquí todos los días ¿Ese tipo está loco, eh? Va, pero mira A Lorenzo aquí Déjame ver si Lorenzo Buenas tardes, Lorenzo ¿Cómo está usted? Mierda, Piolín ¿Y cómo es que tú andas así, muchachos? Usted sabe ¿Qué es eso? El destino de la vida No me digas eso, viejo ¿Qué pasó? Muchachos tan trabajadores como eras tú Y tan Tan decente, Iván ¿Y tú andas así ahora? Imagínate ya No me digas que tú te envicio Si tú supieras que ¿Eh? Envicio estoy, pero yo no lo dejo No, no Tú tienes que ir a la iglesia Y buscar de Dios Para que deje esa vaina Sí, pero Ustedes no tienen 10 pesos en el lugar Bueno, Piolín Yo te voy a decir algo Yo Tengo dinero Pero para vicio No me gusta dar los cuartos, ¿no? Está bien, lo de eso Váyase al diablo Ustedes siempre Ustedes vean los ricos Cuando ustedes tienen cuartos Ves, hay que morar del otro ¿Y qué hace eso que usted a mí me dé 10 pesos? Eso no sé nada Te voy a dar algo Pero busca de Dios Está bien, venga Busca de Dios, oíste Gracias, gracias, patrón Me tienen alto a mí pidiendo Yo no voy a poder venir más a este barrio Cuarto vicioso, viejo, por aquí Me tienen loco Ya Por aquí Déjame ver Ya tengo ya la corto de la droga Voy para allá ahora Déjame ver Pero yo le debo 100 pesos A muy bien, a ver Déjame llegar allá, a ver Ya tienes que afiármelo Le pago los 100 y le cojo afiado Y nada Cuño Es que no me gusta estar ahí esperando Como está todo caliente Y busco la calle Más muerta para ese meneo Entonces viene el coño Es un paso con la tortuga ¿Qué anda? Buena Hola Hola ¿Cómo está, princesa? Muy bien, gracias a Dios Miren Yo traje esa mercancía Usted sabe Esa de la buena De la que la lleva a la luna La que va así volando Volando, volando Yo sé que sí Sí, pero Se ve bien la meneo Sí Ay coño Ay cumple, cumple ¿Qué era lo cuarto? Porque usted sabe Que el noviecito mío Me dijo que bregaramos De una vez con el dinero Mira Ahí está lo que le debo Y el completico de ese Oíste Ya tú sabes cuando Chiquito Dígame Yo le debo el permiso a usted Para que usted me esté tocando Maldito fresco Con razón es que usted le dice En el choricito fresco Porque esto usted se pasa Coño, pero esta gente Mira como de que hablando De que pendejada De que el choricito fresco Pero con este que lo voy a agarrar Ya, lo loco Pues ahora sí Esto es lo que va a poner a mí contento Y me pone bien Déjame mangar Un cigarrillo Ahora pa' yo Y allí Pues mire ¿Para dónde vas? Aquí Pues mire Lleva la de su alco El madero Y dile a él Que yo no he cobrado Que después le mando a nosotros Que no me pagaron Escucha bien lo que te voy a decir Coño Tú puedes engañar Al mundo Coño ¿Y quién es coño? Pero A mí no Ya coño Yo soy el camino De la verdad Dame tranquilo Dame tranquilo Y solamente la verdad Claro Quiero más Vísima Hola Hola amiguita Hola Y ese dinero ¿De quién es? Esto es un poco Que me han dado Para pagarle un dinero De tu madre ¿Qué es decir? Ya Tú puedes darme 100 pesos Amiguita Yo no puedo Porque son para mi papá Amiguita Dame 100 pesos Eso Que es para yo comer Yo tengo una jambra de diálogo Que no puedo Si yo Imagínate Que yo no puedo El papá ¿Y tú no me vas a dar 100 pesos? Pasa a los cuartos Coño Mi dinero Vése 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 media Ahí ¿Tú estás lo que? Bueno Como tú sigo Mete yo mucho Ahora Déjame yo para allá Déjame Ander Gullén Págarle los 100 pesos Ahí Y comprarle 300 ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Vuelve a envarme una peda Por ese dinero ¿Qué está? Sí, está explosiva Esta Ojalá que venga Y morenito Ese que me dé los 100 pesos ¿Qué está mermen? Una merma Es loco Así que lo voy a poner Hola Eh patrón ¿Qué es lo que? A ver ¿Qué es lo tuyo? Viste a pagarme Eso está Eso es una merma Mira Eso es una merma Que te pone a volar así Ese Espérate Esa es buena Esa te cuesta 500 Te cuesta esa Pero te va a volar Para arriba Te va Loco Pero ve Yo nada más Tengo 3,5 Viejo No es que no puedo 3,5 ¿Cómo en 3,5? Oye ¿Me pagaste los 100 Para mocharme con los otros? No, no, no ¿Para qué? Porque yo iba a comprar Tu sas de la piedra Lo que me gusta Brother Ya Pero ¿Tú estás seguro Que se pone a volar así? A ti se pone Oye A volar así Oye Déjamela Déjamela Por favor Y yo mañana O ahorita Yo para probar esa vaina Viejo Mira 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 Te la voy a dar Pero si tú no me traes eso Mañana Llueve Te mato ¿Oíste? Te mato ¿Oíste? Toma Toma ¿Oíste? Toma Ya Pero loco ¿Tú estás seguro Que esa vaina Me va a poner a volar? Así te va a poner Así que yo quiero estar Juan Baño 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 Un chelito Y me lo da Y va a venir de nuevo Eso está níquido Va a poner a volar Para arriba Papi Dime mi amor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Había un hombre ahí Que me quería quitar el dinero Y me lo quitó Ahí ¿Y cómo es? Él es morenito Con mucha vibe Así Tiene una Bermuda blanca Y tiene un mal olor Yo me imagino Que ese es el pipero El hermano de Baibita ¿Verdad? Sí Yo no sé Yo no lo conozco Yo no sé Vamos para allá Vamos Vamos Que me lo sé Yo camina Mi amor ¿Tú estás segura Que fue Que te costó dinero? Sí Pues Yo Yo vi la cara Vamos a ver Porque mi señor De saber Quién soy yo Diablo Por este motor Hermanito Se lo presto yo Al primo Y mira Cómo me lo mantiene Me Me No Pues ni lo lava ¡Ey! ¿Cómo está usted mi hermano? ¿Cómo está? ¿Me vino a pagar lo que me debía? Tú lo que mereces es un hermano tuyo Te mandé a pagar dinero Con la niña mía Espérase 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 Aguántate un momentico Espérase Espérase Pónteme aquí mi amor Por el sol ¿Cómo que mi hermano? Sí Pero el hermano tuyo Me lo trajo Me lo trajo Que usted viene Que te mandé a pagar ¿A quién? A usted A la niña Me lo trajo Espérase Espérase Vamos a decirle Esta vaina Porque mi hermano No es ladrón ¿Cómo lucía el muchacho ese? Él tenía un suéter Un suéter negro Ajá Con la bermuda blanca Ajá Y tenía una chaqueta rosada Ay mi hermano Sí Y cuánto Dios mío Señor Cuánto yo lo siento Mi don o yo Eso Eso Pero no se preocupe Que yo personalmente Hablaré con él Pero mira Dile a él que lo va a partir su boca No hay que llegar para eso No hay que llegar para eso No hay que llegar La suéter que hace dinero era mí Ahora para mí Incluso si me vas a decirle para otra gente Y no te mandes a pagar el completo Porque no he cobrado No, no, no No, no Te deje tranquilo Vaya con Dios No te preocupes No te deje No te deje Ya tú sabes Y discúlpame mi amor Oíste Dile a él que ellos nos vemos Diablo men Dios mío Pero a dónde ha llegado este muchacho Señor men Chao Coño